La madre de Isabel Preissler va por primera vez a un plató sorprendida por sus nietos. La madre de Isabel Preissler, Beatriz Arrastia, con 96 años se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para recibir el cariño de sus nietos. El pasado 22 de febrero Tamara Falcó y Julio Iglesias J.R. fueron los invitados VIP en el programa de Telecinco Volverte a Ver. Ha sido la primera vez que las dos hermanos han estado juntos en un plató de televisión y es que el motivo lo merecía. Los hijos de Isabel Preissler acudieron al programa de Carlos Sobera para sorprender a su abuela materna. Julio Iglesias J.R. y Tamara Falcó sentaron, por primera vez en sus 96 años. A su abuela Beatriz Arrastia para agradecerle todo su amor y todo lo que ha hecho por ellos, eres la mejor abuela del mundo, te queremos un montón. Ante las palabras que sus nietos le dedicaron no pudo contener las lágrimas. Beba, como la llaman Julio Iglesias J.R. y Tamara Falcó solo tenía buenas palabras para sus nietos, mis nietos son maravillosos, no tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Están muy agradecidos con ella. Beatriz Arrastia es una figura imprescindible dentro de la familia Preissler pero sobre todo ha sido una figura muy importante para Tamara Falcó porque desde pequeña ha sido un ejemplo para ella. Sin embargo, a pesar de que tanto Tamara Falcó como su padre Carlos Falcó piensen que Tamara cambió su actitud gracias a su abuela, Beatriz Arrastia le atribuye todo el mérito a su nieta, yo no he hecho nada, fue ella quien quiso cambiar su vida.